Realmente han pasado unas horas, seguramente vamos a tener más que compartir con todos ustedes con respecto a este y otros temas en relación a todo lo que nos interesa a los salvadoreños. Mientras tanto, también queremos compartir información sobre el presidente electo, Nayib Bukele, pues nuestro compañero Antonio Valladares nos ha preparado la siguiente nota. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Nayib Bukele inició su carrera política en el año 2011, al postularse como candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, bajo la bandera del partido FMLN. Rápidamente, algunas de sus frases hicieron eco entre la población y su trabajo comenzó a cobrar auge. Si hay buena voluntad, honradez y no hay nadie robándose el dinero, se puede hacer mucho. Tras un periodo en la comuna de Nuevo Cuscatlán, aspiró a más, compitiendo por la principal alcaldía del país, la capitalina. Démosle un fuerte aplauso al señor alcalde Nayib Bukele. Pero su relación con el partido de izquierda comenzó a deteriorarse durante su mandato en la capital. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Terminando con su expulsión el 9 de octubre de 2017, a meses de las nuevas votaciones legislativas y municipales. Nosotros respondemos a lo que la población pide y no a lo que a nosotros nos ocurra. Así que definitivamente lo que queremos es crear, que el movimiento se convierta en partido y participar en la acción del 2019 en el partido Nueva Cidades, que está en formación ahorita. En diciembre de ese mismo año, el exedil anunciaba la creación de un nuevo movimiento político, Nuevas Ideas. Pero el tiempo se agotó y el empresario de la publicidad no pudo inscribirse como candidato a la presidencia bajo la bandera de la golondrina. El que piense que la sala de lo constitucional no está obstaculizando la democracia, o está con ellos en el fraude, o simplemente no quiere ver la realidad. En busca de alternativas se alió a cambio democrático. Sin embargo, su inscripción en el partido no afianzaba su participación. Aún estaba en juego la seguridad jurídica, DCD, tras no alcanzar 50 mil votos en las elecciones de diputados y alcaldes de 2015. Y por ello terminó siendo cancelado por el Tribunal Supremo Electoral. Sus cálculos son políticos, y ellos lo que quieren saber es que si esto, hacer esa canallada, hacer esa vulgaridad de cancelar un partido político que tiene representación en la Asamblea Legislativa, le favorece o le perjudica a su candidato Calleja. Tras su cancelación, el exalcalde quedó nuevamente en el limbo, pero aún le quedaba una carta bajo la manga. Si alguien que ya está afiliado a un partido, si afilia gana, vale la última afiliación. Para nosotros requisito indispensable, si alguien va a participar, el que se afilia gana. En un principio, Gana lo negó, pero minutos antes de que terminara el plazo de inscripción, salió a la luz un nuevo acuerdo a través del cual Bukele se convirtió en el candidato a la presidencia. Presenté mi renuncia a cambio democrático, debidamente recibida, confirma, fecha y sello del partido, y de la misma manera también la subimos a la cuenta de Twitter para confirmar que fue hecha, firmada, sellada y recibida ayer. Durante la contienda, denunció supuestas irregularidades, presentó un plan de trabajo que fue cuestionado por el diseño y autenticidad. Como proyectos insignia, propone rescatar las líneas férreas del país, un aeropuerto en la zona oriental, garantizar inclusión y bienestar social, reformular la ley de carrera docente y nuevas infraestructuras escolares, además de la creación de las CCS y eliminar la partida secreta. Si no ve el bienestar social, si no ve la seguridad, si no genera de nuevo esperanza en que nuestro país pueda salir adelante. Así es como se reduce la migración. El empresario Nayib Bukele centró su campaña en medios de comunicación y redes sociales. Su objetivo era conquistar a los electores más jóvenes y a los indecisos, dejando a un lado el trabajo territorial. Fue así como el joven exalcalde logró romper con el bipartidismo en El Salvador.